En esta de acá me piden que trase la gráfica, y para eso tenemos que tabular esta de acá, que sería A, es el que X fuera 0, es el que X fuera 0. Si el que X fuera 0, entonces X pasaría a dividir, y por lo tanto, X sería 10. Y si X fuera 0, es X pasaría a dividir, dando como resultado de X. Al pasarle la relación que tiene, digo, lo que es la misma. Entonces tenemos que X más Y es 3. Y tenemos que, cuando X es 0, Y es 10. Y cuando Y es 0, X es 16. Pero ambos son menor y igual, entonces va para abajo. Dando como resultado. Excelente. Adiós.